Oye, ven acá, pero los mercados esos online tienen carne de puerco Tienen carne de puerco y están en Cuba No tan lejos, están ahí mismo ahí ¿Eh? Tienen carne de puerco, pero para vendértela en dólares Oye, tú sabes que una pierna de puerco te cueste 92 dólares 95 dólares, un pedacito de eso de lomo Creo que es 75, o cualquier 55, un pedacito de lomo ¿Cómo están los precios? Joel, ¿qué cosa no existe? No, si te la llevan ahí a las horas Si tú estás en las provincias occidentales, los mercados esos funcionan Dicen que llega rapidísimo la carne a tu casa, de la que tú quieras Dicen que está de búfalo ¿Viste? Pero sin embargo, tú viste lo que dijo el de Cienfuegos El secretario del partido, una librita de carne Para los combatientes, para las personas ancianas, para los 1200 que hay Personas de casos sociales, una librita A los niños y embarazadas, una librita De pistrafa, porque a eso nunca le va a llegar carne como tal Pistrafa Y vivir para ver si no será pistrafa No carne de segunda No, 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 ni de tercera Ni de cuarta Oye, de oncena Carne de oncena Proprio pistrafa Cartílago Eso es lo que te va a llegar Carne de donde Pero que no solamente para los combatientes Porque ya lo dijeron Y viste con la maldad que lo dicen Para los combatientes Ay, pero coño Pero, ¿100 pesos? ¿Una libra? ¿Quién es más caballador? ¿Quién es más caballador? ¿Cuánto equivale 100 pesos? En el cambio que ellos te ponen 25 contra 1, 4 dólares Y en el precio de la calle 1 dólar, casi 1 dólar y pico 100 pesos Ellos disparan Ellos disparan, ellos mismos son los que mantienen la inflación Y quieren Reordenar o desordenar Lo cual ya jodieron hace rato La verdad que ustedes se dicen y se contradicen Es verdad que Canel lo dijo Los fetiches Esto lo resolvemos rápido con los fetiches del neoliberalismo Lo que alguien atienda El precio que sea El que puede el que compre El que no Sálvese quien pueda Bueno, es lo que está pasando Lo que alguien atienda El precio que sea Donde sea En el lugar que sea El que tenga que lo compre Y el que no Que se la averigua Que se la mame Que se la re O ustedes no entendieron Eso es lo que están haciendo ustedes en Cuba Ahí mismo Esos son los fetiches Del neoliberalismo Porque ni en los países capitalistas hacen eso Y ustedes ven Porque yo no tengo que mostrarles Hay otros hermanos que les muestran en redes sociales Cómo se vive Y cuánto vale cada cosa Por ahí una mentirosa que dijo Que un feeling de huevo En Estados Unidos vale 29.99 Qué mentirosa Ahí la Oye la cagó ahí Aquí en Italia Un feeling de huevo Cuesta 2 euros 50 En Estados Unidos No va a costar nada Porque aquí Un feeling de huevo Cuesta 2 euros 50 Aquí te lo regalan Yo tengo un amigo Un señor mayor Que tiene gallina en el patio Y todos los días Recoge 5 o 6 huevos Te lo regalan Si él me dice ¿Quieres huevo? Llévatelo Te lo regalan Para que tú veas Pero bueno A ustedes le aplicaron los fetiches De neoliberalismo Y se lo quitaron de encima Así de tajo Y para arriba Y bastante mentira Y bastante mentira Y bastante represión Y la calle militarizada Los tribunales militarizados Para hacerle juicio A jóvenes Que salieron a protestar La injusticia La injusticia Por ahí andan Haciendo Nada más que tú Ahora Resulta ser Que los cantantes De ellos Están cantando Por barrios Por los barrios Haciendo videos Para eso Tú veras lo que va a salir Dentro de poco Videos de eso De que el barrio Y mentira Son dos poquitas Gente Lo que tú sabes Que con las imágenes Te van a hacer Que hay bastantes Más imágenes de archivo Te hacen creer Que Millones de gente Que no hay nada Que todo está Obturbio Y opaco Y que a nadie Sigue pensando Que el té de limón Es igual Que el té de chirimoya Y te jodiste Te jodiste Caballero Que la vida En Cuba Es con dolor Con dolor Dicen ellos Que van a ver Para darle más valor Al peso cubano Si ustedes le quitaron El valor Al peso cubano Porque yo vi Los pesos Del tiempo de antes Oye Parecían dólares Quisiera ver Ese billete Papel bien hecho Bueno Todavía hay gente Que tiene moneda Esa del tiempo de antes Y han ido Ustedes mismos Devaluaron la moneda Cubana Porque ¿Qué es lo que hicieron Ustedes? Al entrar al poder Al confiscar todo ¿Qué pasa con la moneda Fuerte del país? El peso Cae El valor del peso ¿Por qué? Porque ya no se reconoce El peso A ustedes A verse asfixiados Porque el peso A ustedes Embargar las cosas Y confiscar las empresas Privadas Y monopolizarlo todo A través del Estado Canalizarlo todo Como ustedes lo quisieron Canalizar ¿Eh? Hicieron que la moneda Del país Perdiera el valor Se inventaron el peso El otro peso Que conocimos nosotros Yo no conocía Que tenían la firma ECHE Pero yo conocía Aquel billete De 20 pesos Que era un buen papel Que decía Este billete Tiene curso legal Y fuerza liberatoria En todo el territorio nacional Es canjeable En moneda Libremente Convertible Cambiable En oro Decía todo eso Es una obligación Del Estado Cubano O sea Fíjate que eso Lo quitaron del peso ¿Por qué? Porque ya el peso No es una obligación Del Estado Cubano Ni es canjeable En oro Ni es canjeable En divisa Ni es canjeable En nada Porque perdió Su valor Ellos a través De los años Han ido quitándole El mismo valor Al peso ¿Cuántas monedas Hemos conocido? Desde que yo tengo Dulce Razón Han cambiado las monedas Ya como 3 veces O 4 Hemos conocido Dólar El chavito El chavito ese Que daban en la casa El oro Que era tipo Un chequecito Verde Claro Con un escudo En el centro Conocimos El otro El bono Del café Hemos visto La transformación Del peso Y una cosa A la otra El peso convertible El peso El otro peso Y fueron recogiendo Unis Y tremenda Basura Y ahora Miren El nuevo peso Que tenemos Dentro del país Que es lo que No durará En el bolsillo Hasta las denominaciones Altas Que no existían Porque la denominación Más alta Que había en Cuba Era de a 50 Hasta los otros días Que ustedes metieron El de a 100 Y ahí metieron El de 200 Y metieron El de 500 Y metieron El de 1000 Menos mal Que no se le ocurrió Meter uno a 300 De 600 Están locos Hacen El de 100 Que no se le ocurrió De 100 De 100 El de 100